Alegro del Campo Él se ha venido a visitar la ciudad Caminando, caminando en la calle Jujer de carro te quiero encontrar ¿A dónde estás te quiero amarte? 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 El otro día me quisieron matar Nada es chasadora, papá, papá Yo solo quiero escapar Toda tu locura y deletuar No creo que lugar, si quer lugar No creo que lugar No creo que lugar No creo que lugar No creo que lugar No quiero escapar Cu steadily jest toazione Vacantada No저 que significa Que peacanada Is toazione Calma ¡Aguanta!